Música La Bohemia Restaurant de Caterina Ubicada en el corazón de la provincia de Bolívar, Guarán Les da la más cordial de mi vida a todos los turistas locales, nacionales y extranjeros Para que juntos disfrutemos de la exquisita gastronomía y la salud tradicional de la cárcel Además, que puedan relectarse con los paisajes coloniales que tienen la obra también Música La Bohemia surge en honor a la Bohemia de París Pues al igual que esta, la Bohemia de Guaranda ha pasado por algunos cambios y transformaciones en el tiempo Al principio se constituyó como un almacén de telas Luego de algunos años se transformó en un almacén de ropa deportiva Para finalmente en el año 2004 constituirse como el restaurante referente De buena intención y servicio personalizado de la URB Música Queremos invitarles a vivir una experiencia única Y descubrir por qué la Bohemia de Restaurantes de Cafetería es la mejor opción si visitas Guaranda Estamos en gobride.com Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios Hoy están en riesgo Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarnos Es hora de convertirnos en los héroes del turismo Comprometete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo Grábate un video y grítale al mundo Que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos Y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos Música Música